Los cordobeses cerramos el anillo, pero la obra continúa. Avanzamos con el tercer carril en toda la circunvalación. Porque esta inversión, que esperó 60 años, es una obra que nos servirá para los próximos 60. Por eso ahora, habilitamos un nuevo tramo del tercer carril entre el distribuidor Camino a San Carlos y el puente ubicado a la altura de Barrios Cerveceros, en el anillo externo de la ciudad. Tercer carril por sentido de la circunvalación. Córdoba no para. Y entre todos, cerramos una historia para comenzar otra. Gobierno de la provincia de Córdoba.